El ruido en cajones Saltar dos bestias se vieron Uno de ellos era el socio Que al tío Juan juega de nuevo Doscientas cincuenta yardas La tierra de aquella tarde Domingo trece de marzo Dijo Sergio el aguacate En su tierra y en su tiempo No le tengo miedo a nadie El señor Adolfo Chapa Del tío Juan de pesquería Cuando paseaban las bestias Mucho dinero traía Pa' apostarle al tío Juan Muy seguro se sentía Perico montaba el socio Mano rendón su pastor Sabía que traiban caballo Y que el socio era el mejor Al ganarle al tío Juan Les demostró ser campeón Desde que el socio salió Dio ventaja al tío Juan Cuando al cabresto llegó Todo era felicidad Para Sergio el aguacate Y toditos los demás A su padre en barquería Al socio se lleve Otro y norte ¡Gracias! Descanso le van a dar Y todos sus seguidores Van el triunfo a festejar De un pueblito de Chihuahua Que por cierto así se llama De su pueblito querido Salieron una mañana Arturo Ismael Aranda A la Unión Americana Hombres de mucho trabajo Cien por ciento de adeveras Lograron su propia empresa Su joven son las carreras Les gusta apostar De vuelta a los cascos de su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!